Atención, portense bien porque llegó el comando. Saludos. Saludos. Dame la música, por favor. ¿Usted es el propietario de la casa? Sí, señor. Ah, mire, ¿y este cánolo que usted tiene permiso para hacer fiesta aquí? Bueno, no fuimos a sacar permiso, pero estamos celebrando una fiesta familiar, comando. Ah, una fiesta familiar, ¿eh? Un cumpleaños aquí. ¿Un cumpleaños, verdad? Sí. ¿Y esta comida? ¿Quién cocinó toda esta comida? ¿Es para venderla? No, esa comida es para nosotros compartir toda la familia, comando. Usted tiene un restaurante aquí, ciudadano, ¿eh? ¿Qué cocinaron? ¿Qué es esto, diga? La guinea, comando. ¡Ah, guinea! Sí, yo la guinejista comando. Me imagino que eso lo compraron en el vivero, ¿verdad? No, comando, la criamos en el patio. Ah, este en el patio. Sí, en el patio. Ah, ciudadano, pero hay un problema aquí. Es que en QTH usted no está supuesto, está matando animales sin usted saber de dónde viene. La Sociedad Protectora de Animales prohíbe, usted entiende, usted está haciendo eso, a nosotros hay que reportarlo. ¡Adelante, J4! J4, tenemos un QTH aquí, un ciudadano que asesinó cruelmente a una guinea porque estaban ni que celebrando un cumpleaños y entonces estamos enfrentando eso ahora mismo. Cambio, yo resuelvo, no se preocupe. Mire, ciudadano, tenemos una situación, no se preocupe, es que es algo simple. Usted lo que va a durar son como 10 o 15 años preso, ¿entendiendo? José, comando. ¡Ah, ciudadano! Sí, es que imagínese, ciudadano. Ay, Dios, Robelito, mira, te llamo ahora, oíste, que a Philly lo va a llevar preso, oíste. Que mató la guinea y aquí se tiró la policía y se lo va a llevar preso. Yo te llamo ahora, oíste. ¿Y cómo usted se pone a estar carreglando una guinea en el patio? Usted no sabe que es un delito, ¿eh? Comando, en verdad lo que la carregaron fueron ellos. ¡Ah! Ustedes son cómplices. ¿Usted fue el que agarró la guinea? No, el que mató la guinea fue él. ¡Ah! ¿Usted la agarró y él la mató? Él la mató. ¡Ah! Ciudadano, usted tiene problemas. Mire, por si tenemos que hablar con usted, vamos a necesitar su número de teléfono, cualquier cosa yo llamarlo. No hay ningún tipo de problema, comando, anótelo. Mire, no tengo que anotarlo, pero por casualidad usted tiene 20 dólares para yo anotar el número de teléfono suyo, y yo se lo devuelvo junto con la guinea, porque esa guinea va para la institución. Claro, comando, claro, claro. ¿Va a aportarlo ahí? Yo lo anotó ahora. Ciudadanos, vamos a tener que proceder, vamos a tener que llevarlo a la institución, ¿te entiendes? Porque usted hizo algo que no debió hacerlo, yo lo siento, ¿te entiendes? Acompáñeme. Sí, comando, pero vamos a ponerlo ahí a cogerlo. Y ya ustedes saben, vamos a tener que dejar esto. Esto lo vamos a llevar porque esto es lo que estaba acompañando la guinea, ¿te entiendes? Ayúdeme, ayúdeme aquí, ven acá usted flaco, agárreme ahí, que eso lo vamos a llevar al vehículo allí, para llevarlo para la institución, y este arrocito nos lo vamos a llevar porque hay que hacerle una necrosis fuerte. Esto hay que meterlo en el laboratorio a ver qué tal esta comida. Pasenla bien, sigan disfrutando su fiesta, ya saben, ¿ok? Hablamos. Pónteme eso en el carro, Ciudadanos. Está bien, no hay problema. Aló, mami. Yo te había dicho que íbamos a comer arrocino. Tumba eso. Lleva una guinea del patio que está riquísima. Se va a comer como eso. Ha, ha. Madre. Se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar.